Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con la gente de New Holland, quienes presentaban su completa línea de tractores, pulverizadoras y cosechadoras, además de sus soluciones de agricultura de precisión PLM, tanto para sus equipos como inclusive equipos de otras marcas. Con ellos conversamos también sobre el portal MyNew Holland y dentro de él las aplicaciones MyPLM Connect de agricultura de precisión, que ofrecen al productor funciones agronómicas y de manejo de flota, inclusive con integración de máquinas de otras marcas. Mi nombre es Matías García, soy especialista de agricultura de precisión para New Holland Argentina. Estamos en el espacio New Holland Intelligence. Este espacio es un espacio donde mostramos todas las soluciones que tenemos para nuestros clientes, que tienen distintos componentes de agricultura de precisión embarcadas en las máquinas New Holland que adquieren. Y además tenemos distintas soluciones para aquellos clientes que no son de la marca que desean incorporar tecnologías a sus equipos. Además para aquellos clientes que no tienen unidades New Holland sepan que contamos con tecnología para incorporar a su maquinaria. Hoy estamos presentando en este espacio New Holland Intelligence, la central de inteligencia. La central de inteligencia está vinculada con los portales MyPLM Connect, donde los clientes por medio de la telemetría pueden obtener datos, tanto en el sitio de escritorio como en el aplicativo celular. Y el concesionario desde la central de inteligencia puede hacer análisis de las alertas, servicio preventivo, hacer seguimiento para atender en tiempo y forma a las máquinas que tienen todos los clientes en el campo. Por medio de la telemetría, desde la central de inteligencia, el concesionario va a estar atento a las alertas que puedan reportar las máquinas para poder estar en tiempo y forma atendiendo las fallas o los distintos problemas que pueda tener el cliente en el campo. De esta manera, en tiempo real, puede estar accionando sobre el problema, asegurando de esta manera un servicio más eficaz, más eficiente, más rápido y el cliente se va a encontrar menos tiempo con la máquina parada y va a poder trabajar o continuar su trabajo mucho más rápido. Además, estamos presentando los portales MyNewHolland y MyPLM Connect. MyNewHolland es el portal de la marca que enlaza los demás aplicativos que tenemos. El concepto es bastante simple. El cliente se hace un usuario y una contraseña una única vez y con ese usuario y contraseña puede acceder a los distintos portales que tiene la marca. Puede acceder a diverso material informativo como videos, tutoriales, artículos de conocimiento. Además de registrar su máquina, el cliente puede registrar los componentes de agricultura de precisión que tiene embarcado en su máquina, ya sea un monitor, ya sea una antena, un navegador. Además, va a tener información sobre el concesionario donde adquirió su unidad. Desde MyNewHolland vamos a poder ingresar a distintos aplicativos o plataformas que también tiene la marca, como por ejemplo MyPLM Connect, es la plataforma de telemetría de NewHolland. MyPLM Connect se encuentra distribuida o dividida en dos áreas de trabajo. Flota y granja. En la parte de flota el cliente puede ver toda su flota y dentro de cada, acceder a cada maquinaria, ver posicionamiento geográfico, estatus operacional, consumo de combustible, puede hacer, ver las alertas, hacer informes, todo sobre el estatus de la máquina. Además de flota, como les contaba, tenemos el área granja, ¿sí? Donde tenemos la parte más operacional, agronómica, como por ejemplo lectura de mapas, cronograma de trabajo, calendario, se puede hacer informes de los mapas, prescripciones. Entonces, como les comentaba, estos portales se ingresan con un único usuario y contraseña, son gratuitos. En la solapa de granja ustedes pueden leer de manera gratuita mapas que se generen en máquinas de otras marcas, ¿sí? Entonces, es de libre acceso y uso para todos los clientes. Los invitamos a todos a hacerse un usuario y contraseña y probar los portales de New Holland. Además, contamos con otro aplicativo que se puede acceder desde MyNew Holland, que es el PLM Academy. PLM Academy fue pensado y diseñado para los clientes que tienen componentes de agricultura de precisión para que puedan acceder de manera rápida y sencilla a resolver problemas, ¿sí? Pueden descargar videos que duran aproximadamente entre unos 4 y 5 minutos. Son tutoriales para resolver problemas que puedan llegar a surgir dentro de la operación. Bien, estos videos se pueden descargar de manera que si el cliente no cuenta con acceso a Internet, los pueda visualizar de igual manera. Todas estas plataformas que vine mencionando tienen tanto su portal de escritorio como su aplicativo para celular, que tienen tanto Android como iOS. Hoy contamos con la atención telefónica de un 0800, donde el cliente puede comunicarse. Lo va a atender un técnico para solucionar su problema de manera telefónica cuando sea posible. Y próximamente vamos a estar incorporando el link de Customer Care desde el aplicativo MyNew Holland. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.